ok ok este es el vídeo número 241 del curso de proyectos de software ok en el vídeo anterior resolvimos este problema aquí hemos iniciado sesión voy a cerrarla con la sesión cerrada supongamos que yo intento acceder a la ruta en donde están los usuarios bueno esta ruta no existe pero si existe rol él intenta acceder pero dado que no existe nos pide login y aquí en la barra de direcciones se agrega automáticamente eso lo hace el framework flags se agrega automáticamente el parámetro de consulta el curie para next nos dice que queremos navegar a rol esa navegación se hace arroz se dirige hacia rol cuando iniciamos sesión ahí nos lleva a rol ya logramos ese objetivo hemos protegido esa ruta listo tan 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 ahora que haremos vamos a concentrarnos en especificar los datos para esta sección aquí donde dice douglas mcafee ahí vamos a colocar la información del usuario que dice que ha iniciado sesión nosotros tenemos un objeto especial que es corren y usar examinemos ese objeto roots por acá corren y usar este corren y usar se manipula en en init tenemos login y dentro de model por acá abajo cuando se carga el usuario cuando se carga el usuario con este decorador login user loader pasamos el id del usuario y básicamente asignamos el usuario que estamos buscando o sea él va a ir a la base de datos el framework seca el alquim o la librería seca el alquim y busca un usuario cuyo id sea id el que estamos pasando acá como argumento como argumento vale para que lo tengamos presente listo listo vale entonces en rutas en donde tenemos el login la creación del parqueadero en el login post cuando escribimos login user se asocia ese usuario a esa variable listo entonces eso por un lado y tenemos el header en el header tenemos el nombre de la persona ahí deberíamos pasarlo este header bueno por ejemplo yo puedo colocar aquí john ortiz refresco la página y ese es el nombre que aparece pero hagamos el realicemos esta pregunta a chat gpt a ver le voy a escribir acá mmm como obtener voy a escribir lo siguiente tengo esta especificación voy aquí hasta el proyecto aquí en models que es donde se carga el usuario que inicia sesión esto debería estar colapsado estamos en models si es en models en donde está el usuario aquí como puedo como puedo obtener los datos del usuario que ha iniciado sesión necesito esos datos para colocarlos en una barra superior en donde aparece en donde debe aparecer el nombre del usuario que inició que inició sesión ahí hay que utilizar la variable corren user a ver tan 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 entonces lo primero debemos asignar user loader que ya está dice utiliza la variable corren user en tus plantillas de Jinja2 es supremamente práctico por lo que ya queda disponible ese objeto entonces logout bueno esta es una plantilla aquí está current user punto username entonces copio esto y me voy hasta el código hasta aquí al header a ver que pasa refresquemos no nos aparece nada no nos aparece nada porque current user tendrá que ver algo con los nombres en la nombre en los nombres de las columnas porque username no está disponible aquí intentemos con nombres a ver que pasa si esos atributos se agregan de forma automática al cargar ese objeto si es genial ahí aparece nombres es muy práctico este framework la verdad espacio pegamos apellidos así de práctico esos son los nombres que están almacenados para ese usuario que tiene este correo John Ortiz si nosotros aquí por ejemplo le voy a colocar otro apellido aplicamos escribimos los cambios en la base de datos cerremos sesión aquí si presionamos control r se actualizan vaya genial se actualizan con el solo hecho de que se cambien los datos en la base de datos práctico 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 voy a subir cambios a ver datos de inicio a ver que encabezado con los nombres del usuario que ha iniciado iniciado sesión listo entonces es ok podemos ir aquí a github desktop todo está al día continuaremos continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima chastro un